¡Suscríbete al canal! 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 Oh, yeah. Dang it. Hey. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja hace falta! ¡Bueno, que tan difícil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los integrantes del Congreso que han salido y han dicho que se van a oponer a la elección, no sé cómo puedes hacer eso ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!